a sense chodan cinturón negro aikido renegado preguntan preguntan oye ivancho ya supiste acerca del despido de bob cabeza y glande chapec qué opinas respecto a eso pues va a llegar bob eiger que era antes el que dirigía toda esta sinfonía de disney antes de que llegara la plandemia el tipo llegó la plandemia y pum se tiró el barco primero eso había sido en el año 2018 mes de noviembre después se cayó y se hundió en el mundo en un bicho que crearon para que todo el mundo se pinchara con algo que es experimental y en los cuales ya hay un pico en mortandad a nivel mundial pero no quieren aceptar que fue por el experimento ahora bob eiger porque es otro bob el que está llegando aquí bob eiger es el que va a dirigir a continuar con el circo porque bob el cabeza de glande chapec era solamente para la cuestión de la plandemia el tipo era un monigote era un títer y ultra progre que no sabía qué hacer porque detrás de él estaba bob eiger siempre dirigiendo bob cabeza de glande chapec estaba ahí para mostrar la cara no más no más ahora disney se salva no en absoluto para nada para nada se tendría que salvar si sacan allá kevin feige si sacan allá la victoria mamá alonso si sacan ahí a nuestra queridiza amiga maloliente la caca y también si reemplazan a bob eiger porque era el que estaba dirigiendo el chiringuito desde su cómoda mansión las cosas no han cambiado en absoluto para disney sigue igual el día en que nos enteremos que esos tres personajes sin contar el bob el tío bob esos tres personajes salen de la plantilla de grisney pues seguramente nos estaremos formando la idea de que quieren realmente ganar dinero y a través del intercambio de entregar entretenimiento a sus fans a sus seguidores mientras tanto pues no pues no samuráis pues eso es lo que estoy opinando acerca acerca de eso pregunta cortesía de celia san en el chat de nuestro canal secundario y bancho cyber sensei